El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete de la mañana con siete minutos, gracias por los sintonía, avanzamos y vamos a iniciar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Agradezco los comentarios y la interacción de nuestra audiencia que siempre participa de nuestro espacio de noticias. Hablemos de economía y de política monetaria. Está con nosotros Guillermo Avellán, él es el gerente general del Banco Central del Ecuador. Tenemos oportunidad por primera vez de entrevistar a la autoridad. ¿Cómo le va, señor gerente? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Un saludo con el director que nos interesa a través de la primera hora y a través de Radio de Majestad. Gracias a usted por la gentileza de atendernos. A ver, quiero empezar con su comentario y con su explicación sobre esta noticia que se conoció la semana anterior respecto de la eliminación de las tarifas por las transferencias interbancarias. A mí la semana anterior me llegó un correo electrónico de uno, de un banco, en donde justamente me informaban, como cliente me informaban de aquello, ¿no? Que ya nos iba a cobrar, me parece que son 22 centavos que quiera el costo por las transferencias interbancarias. Explíquenos obviamente aquello, por favor. Con gusto. Luego de un trabajo entre los sectores público y privado, en donde se comenzaron a identificar aquellos cuellos de botella que impiden que el sistema financiero se desarrolle, pueda promover medios de pagos electrónicos eficientes, modernos, también impulsar la inclusión financiera. Se determinó que este era una oportunidad que había para mejorar los servicios financieros, para impulsar el uso de medios electrónicos y de esta manera la Junta Monetaria y Financiera dispuso la eliminación de la tarifa por recibir dinero a través de transferencias interbancarias, es decir, entre distintas instituciones. Previo a la aprobación de esta medida, los usuarios financieros debían pagar 22 centavos, incluidos impuestos, por recibir transferencias. Desde la aprobación de esta resolución por parte de la Junta Monetaria, no tendrá costo recibir transferencias interbancarias, lo cual es muy positivo porque se busca promover tres objetivos que son fundamentales. El primero es disminuir el uso de dinero o de efectivo, monedas y billetes, que deben ser importadas desde la Reserva Federal de los Estados Unidos por parte del Banco Central, pero también genera un costo para el sector privado porque se requiere una distribución a nivel nacional. El segundo objetivo que se busca con esta medida es promover la productividad y reducir los costos de movilidad de la ciudadanía al tener acceso e impulsar estos medios de pagos electrónicos y mucho más eficientes. Entonces, esas son las dos medidas más importantes, pero también en medio de una pandemia es importante reducir el contacto con el dinero, con monedas y billetes para disminuir la probabilidad de contagios de COVID. Ahora bien, yo quiero que me aclare una cosa porque creo que esto, esta misma duda que le voy a plantear, tenemos muchos. Cuando yo hago una transferencia interbancaria, o sea, de un banco a otro banco distinto, generalmente esta transferencia me cuesta 50 centavos. Entiendo que ese es el valor. Esos 50 centavos, ¿qué nomás abarca? ¿Y cuánto se reduce? ¿Se reduce todo o cómo es? Porque sí creo que hay que explicarlo bien esto, señor gerente. Con mucho gusto. Cuando un banco operante o un usuario financiero envía una transferencia, el costo es de máximo 36 centavos más impuestos, que es un total de 40 centavos. Ahora, cuando uno recibía transferencias, también debía pagar, también tenía un costo, a pesar de que estaba recibiendo y no enviando dinero, y ese costo era de 22 centavos. Lo que se ha eliminado es el costo por recepción de dinero a través de transferencias electrónicas, es decir, estos 22 centavos y únicamente queda el costo de enviar, el precio por enviar dinero a través de transferencias, que es de máximo 40 centavos. O sea, a ver, a ver, si yo, si yo, por ejemplo, si yo hago una transferencia, digamos que yo voy a transferir a una cuenta distinta, voy a hacer un pago a una persona, yo le transfiero, yo le transfiero desde mi cuenta a esa persona. ¿Yo cuánto pago? Si yo soy el que transfiere, yo soy el que envía el dinero. 40 centavos. 40 centavos. Y la persona que recibe? Desde la aprobación de esta resolución por parte de la Junta Monetaria y Financiera, no tendrá costo recibir transferencias. Ah, correcto. Es la persona que recibe entonces la que no paga nada. Correcto. Y eso generará un ahorro para la ciudadanía de más de 21 millones al año, lo cual es muy importante para los pequeños negocios, especialmente los emprendedores que reciben mucho dinero a través de transferencias electrónicas. Me parece muy pertinente esta aclaración, porque claro, creo que muchos pensamos que si yo, por ejemplo, hacía una transferencia, a mí ya no me iba a costar, siendo el que emite o el que genere esa transferencia a una cuenta de un banco distinto. Es exclusivamente para las personas que reciben transferencias. Correcto. ¿Desde cuándo está vigente esta medida? Desde la semana pasada que se publicó la resolución a los bancos, a algunos bancos les va a tomar cierto tiempo poder implementar esta medida por temas tecnológicos, pero ya hay anuncios de un número importante de instituciones financieras que van a considerar y van a hacer la devolución de esos recursos y de los recursos completos por el costo de la transferencia desde que se promulgó la medida. ¿Esta medida, digamos, es obligatoria para todos los bancos o es optativa para los bancos? No, es obligatoria para todas las instituciones, mutualistas, cooperativas y bancos. Ahora, le voy a leer un mensaje que recibo que me parece muy interesante, ¿no? Le envío un abrazo a mi doctor Alfredo Samaniego que está en sintonía. Dice lo siguiente, me gustaría un comentario suyo, señor gerente. Se genera una distorsión. Ahora los comercios no quieren recibir la tarjeta de débito por el costo y quieren solo transferencias. El costo de la transacción cae en el cliente. Creo que eso lo ato con la explicación que usted nos acaba de dar. ¿Qué le parece a usted esta opinión que nos envían? El sistema financiero, para que pueda funcionar de manera eficiente y tenga un resultado óptimo desde el punto de vista económico y social, se necesitan reformas integrales. Los servicios financieros tienen un costo, dado que instituciones proveen ese servicio y deben ofrecer un servicio eficiente y de seguridad. Y si queremos un sistema eficiente, el servicio de la ciudadanía, necesitamos reformas estructurales. Los precios, tanto de las tasas de interés como de las tarifas, es importante que la ciudadanía conozca, responden a una estructura del sistema financiero. Si queremos cambios en esas estructuras, necesitamos medidas integrales, que primero tienen que pasar por un trabajo público y privado, porque las soluciones no pueden venir exclusivamente desde el sector público. Es necesario conocer la realidad de mutualistas, cooperativas y bancos, que de hecho se da paso son muy diferentes. Hay que escucharles y comprender cuáles son las necesidades y los pueblos de botella que impiden que puedan proveer un mejor servicio en estas instituciones. Y segundo paso, una vez que se conoce la realidad de estas instituciones, que se conocen sus problemas, poder presentar soluciones integrales a esos problemas. El Banco Central, desde el Banco Central, desde la sugerencia y programación, vamos a presentar una serie de estudios que vamos a poner a consideración de la nueva cuenta financiera, que va a estar encargada de regular y de normar el sistema financiero y las compañías de seguros y también el mercado de valores. Y creo que eso va a ser muy útil para poder tener un ecosistema y con que tenga muchísima más confianza, que atraiga inversión y que promueva la inclusión financiera. De acuerdo. Aclarado esto y explicado, me parece muy importante esa explicación. Pasemos al tema de las tasas de interés. ¿Qué está ocurriendo con las tasas de interés y qué medidas están siendo analizadas respecto del comportamiento de las tasas de interés, señor gerente? La actual metodología no responde a las necesidades de nuestro país, Fabricio. Es importante que la ciudadanía conozca que la mitad de la población no tiene acceso a servicios financieros. En la actualidad, un pequeño comerciante, un pequeño emprendedor puede llegar a endeudarse a una tasa de hasta 200% al año a través del financiamiento ilegal cochulco. Eso sucede básicamente porque el sistema de tasas de interés es impuesto de manera arbitraria y no responde a un sustento técnico por parte del Banco Central. Y eso debe cambiar. Va a ser reemplazado a través de una metodología que tenga un criterio técnico, por un lado, que responda a las necesidades de la población ecuatoriana. Y lo que busco principalmente es esta nueva metodología. Es promover el crédito formal y la inclusión financiera. Ahora, ¿cómo se va a lograr esto? Se van a reemplazar las tasas máximas que son impuestas de manera arbitraria por parte del Banco Central a través de tasas más competitivas para cada uno de los segmentos crediticios. Y adicionalmente, se va a agregar una banda de inclusión financiera que permitirá a las instituciones bancarias, mutualistas y cooperativas ofrecer crédito de manera formal a aquellas personas que históricamente no han tenido acceso a crédito de manera legal. ¿Y eso se está pensando que lo hagan los bancos privados o la banca pública? No, bueno, esto va a tener implicaciones, digamos, para todo el país, pero principalmente que puede hacerlo las instituciones privadas, cooperativas, mutualistas y bancos. En el caso de la banca pública, hay ciertos programas que evidentemente van a ser subsidiados y van a poder ofrecer tasas incluso muchísimo más bajas desde la CFN, que será una banca de segundo piso, pero también a través del Banco Nacional de Fomento o Banco Ecuador. ¿Cuándo se podría adoptar decisiones ya concretas en ese sentido, señor gerente? Sí, está previsto de acuerdo a la resolución 644 que el Banco Central del Ecuador concluya esta metodología el 30 de agosto. Luego la nueva junta financiera tendrá la oportunidad de analizar y aprobar esta metodología que entrará en vigencia a partir del 1 de octubre de manera progresiva para cada uno de los 13 segmentos crediticios. Correcto. Ahí hablamos de las tasas de interés. Le quiero preguntar también. Una de las primeras decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Lazo fue esta regulación que apuntaba a rehabilitar el historial crediticio de un segmento de los deudores, de aquellos que tienen deudas menores a mil dólares, para que no es que se extingue la deuda, pero sí rehabilitarles en su historial crediticio efectos de que puedan acceder a otro crédito. ¿Esa medida ya se instrumentó, señor gerente? Sí, la resolución fue aprobada por la Junta Monetaria y Financiera luego del anuncio por parte del señor presidente. Es importante comprender por qué se aprobó esto. Lo que sucede es que en medio de una pandemia, evidentemente, el historial crediticio de las personas naturales y jurídicas, es decir, incluso de los pequeños negocios, se vio afectada. Ahora, cuando el riesgo crediticio se afecta, existe la posibilidad que esa persona no pueda recibir más crédito, lo cual, de alguna manera, lo que provoca es una exclusión del sistema financiero. Más que todo, lo que sucede finalmente es que esa persona puede llegar a recibir financiamiento ilegal por parte del chulco, lo cual, lo único que hace es empeorar su situación. Entonces, lo que busca esta medida, de alguna manera, es mantener a esas personas en el sistema formal, que puedan recuperarse a través de medidas que ofrezcan las instituciones financieras, que les permitan renegociar sus deudas, lo cual ha pasado en el 2020 y está sucediendo en el 2021, lo cual es una buena noticia porque impide que esas personas sean víctimas de tasas usureras. Pero cuando emitió el decreto ejecutivo el presidente, se necesitaba una instrumentación por parte de la Junta. ¿Esto ya está vigente? Ya está vigente. Ya está aprobada la resolución por parte de la actual Junta Monetaria y Financiera. Hay tal vez un estimado de cuántas personas se están beneficiando, cuántas personas ya se han podido rehabilitar. No sé si ustedes manejan cifras de cuántas personas han tratado de obtener un crédito luego de esta rehabilitación en su historial crediticio. Esa cifra en las manejas específicamente de la Junta Monetaria y Financiera, porque es potestad de ellos aprobar la resolución. Tengo entendido que todas las instituciones, tanto cooperativas, mutualistas y bancos, deben reportar esas cifras a las superintendencias relativamente. Señor gerente Guillermo Avellán, desde la semana anterior está aquí en el Ecuador una misión del Fondo Monetario Internacional para revisar la situación económica del país y el cumplimiento de los términos del acuerdo que está vigente, que fue suscrito por el gobierno anterior. ¿Usted ha participado en esas reuniones? ¿Hay alguna novedad en la revisión de las cifras por parte del Fondo Monetario? Sí, hemos trabajado intensamente con el Fondo Monetario para tener y preparar un programa que se ajuste a las necesidades de nuestro país. Existe toda la apertura por parte del Fondo Monetario Internacional para renegociar el acuerdo que se tenía con el anterior gobierno. Hemos trabajado en temas monetarios, específicamente del Banco Central, también en la reforma tributaria. Y a la conclusión que se ha llegado es que es necesario reactivar la economía del país. Si bien también es muy importante ordenar las finanzas públicas, pero se lo debe realizar con un criterio de equidad social, teniendo presente que las personas más necesitadas en nuestro país se han visto fuertemente afectadas por la pandemia. Y creo que esos conceptos están muy claros. El Fondo Monetario Internacional habla de la importancia de tener una política social sostenible, dirigida para aquellas personas más afectadas por la pandemia. Y eso es algo muy positivo, que lo vemos con mucha esperanza y optimismo desde parte del gobierno. ¿Va a haber una renegociación de los términos del acuerdo con el Fondo, señor gerente? Sí, totalmente. Eso es lo que ha planteado el Ministerio de Economía, quien dirige la negociación. Y pronto tendremos muy buenas noticias para el país. ¿Cuándo se podría concretar aquello y qué tan avanzado está esa parte de las conversaciones con el Fondo Monetario? Vamos bastante bien. El acuerdo avanza a muy buen ritmo. Esperemos tener avances muy importantes a finales de este mes. ¿Está previsto para estos meses o semanas un nuevo desembolso del Fondo Monetario? Se tiene planificado que el desembolso podría estar entre septiembre y octubre del presente año. ¿De cuánto estamos hablando en valor de ese desembolso? Sí, estamos hablando de 1.500 millones. Pero es importante que se va a dar en dos tramos. Se haría uno primero de 800 millones y el restante sería por 700 millones. O sea, primero llegarían 800 millones. Sí, correcto. Y luego serían alrededor de 700 millones adicionales. Con eso estuviéramos hablando de cerca de 5.500 millones que el Fondo Monetario habría desembolsado a la República del Ecuador desde que se inició la pandemia. Y quedarían 1.000 millones, porque recordemos que el acuerdo total es por 6.500 millones y esos 1.000 millones restantes se desembolsarían a partir del 2022. Para que nos desembolse el fondo esos 800 millones de dólares de estos 1.500 que señala, esos primeros 800 millones, ¿de qué depende? De llegar a un acuerdo en el que se puedan renovar los términos y condiciones del acuerdo. Eso avanza a muy buen ritmo. ¿Qué quiere decir eso de que avanza a buen ritmo? O sea, ¿cuánto ha avanzado en realidad? Bastante bien. Estamos trabajando en la reforma tributaria. Hemos trabajado en metas en el campo monetario. Es importante también tener proyecciones muy actualizadas sobre este año, pero también sobre lo siguiente, porque sobre esas proyecciones se basan las metas que deberá cumplir el país. Entonces, es muy importante tener actualizada la información estadística y eso es lo que se ha venido trabajando tanto en julio como agosto y esperemos concluir todo ese trabajo hasta el fin de este mes. Ahora bien, si mis cálculos son correctos, hoy estamos 11 de agosto. Entiendo que hasta el 24 de agosto el Frente Económico debe presentar a la Asamblea Nacional a proforma presupuestaria para el resto del 2021. ¿Cuán avanzado está esto, señor gerente? Sí, ahí también se ha trabajado de manera coordinada entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Recordemos que el Banco Central ofrece cifras estadísticas que se deben considerar en la proforma presupuestaria. Por ejemplo, el precio promedio del barril de petróleo. El Banco Central también provee estadísticas en el campo monetario, por ejemplo, acerca del nivel de las reservas internacionales y todos esos insumos se consideran para la proforma. El Ministerio de Economía es el encargado de enviar y cumplirá con el tiempo establecido hasta agosto. Para esa misma fecha, ¿le va a presentar el gobierno ecuatoriano a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma tributaria o eso todavía va a tener que esperar? No, eso va a ser posterior. Primero sería la presentación de la proforma y luego entraría la propuesta, el proyecto de ley de la reforma tributaria. Para armar la proforma que tendrá vigencia hasta diciembre de este año, porque claro, así lo dice la Constitución, al ser este un año electoral, estamos con el presupuesto prorrogado del año anterior y hay que aprobar una proforma hasta finales de este año. Luego van a tener hasta el 31 de octubre, me parece, que remitirá a la Asamblea la proforma para el próximo año. Pero digo, esta primera proforma para el resto del año, ¿qué elementos podría contener? No sé cómo encontraron fiscalmente al país y qué cambios podría contener esta proforma para el resto del año, señor gerente. Bueno, hay desafíos muy importantes. Creo que el ministro de Economía es el autorizado y el responsable para dar esas declaraciones. Pero lo que sí es evidente es que hay retrasos muy importantes que se heredaron del gobierno anterior con los gobiernos autónomos descentralizados. El Ministerio de Economía ha hecho un esfuerzo enorme para ponerse al día con todos esos atrasos. Y eso es, finalmente, lo que genera un desafío en términos del déficit fiscal para este año que se está ajustando. Y eso es lo que se va a enviar a la Asamblea. Pero, sin duda, que los atrasos a los gobiernos autónomos descentralizados generan una presión en el déficit fiscal porque no se esperaba tener ese nivel de atrasos. Gracias a Dios, en el Ministerio de Economía va a ser usos de los recursos que va a recibir en el transcurso del año, que todavía quedan por desembolsar un poco más de 4.500 millones, que le permitirán cubrir ese déficit. Pero creo que el Ministerio de Economía, como el Banco Central, están comprometidos en ordenar las finanzas públicas considerando que no debe tener un impacto sobre la familia más pobre en nuestro país. Correcto. Señor gerente, valoro su gentileza de atendernos en esta mañana y le comprometo para en el futuro seguir conversando sobre los temas de la política económica y particularmente monetaria. Gracias por el tiempo. Con muchísimo gusto, Fabricio. Señor, un saludo por el acto de la ciudadanía. Muy amable a Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central del Ecuador. Muy interesante diálogo donde hemos abordado algunos temas vinculados justamente a la gestión del Banco Central. 7 con 28 en la primera hora.